En el rico tapiz de la historia española, donde valientes guerreros y legendarias batallas moldearon el destino de una nación, emerge la figura de Rodrigo Díaz de Vivar, conocido por todos, como el Cid, un noble y líder militar cuya vida trascendió los confines de su tiempo para convertirse en un icono del valor y la caballerosidad en la cultura española. Vivimos ahora el siglo XI, una época de reinos fragmentados y conflictos constantes en la península ibérica, un terreno donde conviven cristianos, musulmanes y judíos. En este crisol de culturas y luchas por el poder, el Cid se forjó un nombre, no solo como un estratega y guerrero excepcional, sino también como un héroe cuyo legado ha desafiado el paso de los siglos. ¿Pero quién fue realmente Rodrigo Díaz de Vivar? ¿Y cómo logró inscribir su nombre en las páginas eternas de la historia y la leyenda? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para descubrir la verdadera historia de el Cid, el campeador, cuyas hazañas siguen resonando en el corazón de España. Soy Rodrigo Díaz de Vivar, llamado el Cid por amigos y enemigos. Mi vida fue una lucha constante, en el campo de batalla y fuera de él, defendiendo mis ideales y la tierra que amo. Te invito a seguir esta narración, a explorar mi historia y a descubrir las verdades y mitos que rodean mi legado. Y si te cautivan las historias de valor y honor, únete a nosotros en Crónicas del Planeta, donde el pasado cobra vida. No olvides suscribirte. Así comienza nuestra historia, la crónica de un hombre cuyo espíritu indomable y destreza marcial lo elevaron al rango de leyenda. Este es el relato de El Cid, el campeador, cuya espada y corazón forjaron un capítulo inolvidable en la historia de España. Rodrigo Díaz de Vivar, quien pasaría a la historia como El Cid, nació cerca del año 1043 en Vivar, un pequeño pueblo cerca de Burgos, en el corazón del Reino de Castilla. Desde su juventud, Rodrigo demostró tener un carácter excepcional y un talento innato para la estrategia y el combate, cualidades que moldearían su destino. Criado en la corte del rey Fernando I de León, el Cid se sumergió en un mundo donde la diplomacia y la destreza militar eran fundamentales. Allí recibió una educación adecuada a su noble cuna, aprendiendo no solo el arte de la guerra, sino también la importancia de la lealtad, la justicia y la astucia política. A medida que crecía en edad y experiencia, Rodrigo comenzó a destacarse en el campo de batalla, sirviendo con distinción al rey Fernando I. Su valentía y habilidad no pasaron desapercibidas y pronto se convirtió en un valioso caballero al servicio de la corona. Tras la muerte de Fernando I en 1065, el reino se dividió entre sus hijos, lo que condujo a tensiones y conflictos. Rodrigo sirvió primero a Sancho II de Castilla, participando en importantes campañas que expandieron los territorios castellanos. Su lealtad y su ímpetu en la batalla le ganaron el respeto y la confianza del rey Sancho, que lo vio como un aliado clave en sus ambiciones. Sin embargo, el destino de Rodrigo tomaría un giro inesperado tras la muerte de Sancho II. Se encontraría sirviendo a Alfonso VI, el hermano y rival de Sancho, continuando su carrera militar y consolidando su reputación como uno de los guerreros más formidables de su tiempo. La juventud del Cid estuvo marcada por la lealtad a sus señores y por su creciente fama como un líder militar sin igual. Pero incluso en estos primeros años, las semillas de su leyenda ya estaban siendo sembradas, forjando el camino para que se convirtiera en el héroe que hoy recordamos. El ascenso de Rodrigo Díaz de Vivar en la corte de Castilla es una historia de valor, astucia y determinación. En una época marcada por las luchas internas y las fronteras cambiantes, el Cid demostró ser un activo invaluable para sus soberanos, forjando su leyenda en el fragor de la batalla. Durante el reinado de Alfonso VI, el Cid continuó demostrando su destreza militar, participando en importantes campañas contra los reinos musulmanes y consolidando los territorios cristianos. Su habilidad para liderar y su valentía en combate le granjearon respeto y admiración, no solo entre sus compañeros, sino también entre sus enemigos. Sin embargo, la corte de Alfonso VI era un nido de intrigas y rivalidades, y el Cid se encontró en medio de conflictos políticos que superaban incluso su habilidad para navegarlos. Un desacuerdo crucial con el rey, cuyos detalles exactos se pierden en las brumas del tiempo, llevó a un punto de ruptura irreversible. En 1081, Alfonso VI decretó el destierro de Rodrigo Díaz. Lejos de su hogar y despojado de sus tierras, el Cid se vio obligado a forjar un nuevo camino. Se convirtió en un líder mercenario, ofreciendo sus servicios a los gobernantes más dispuestos a pagar por su espada y su experiencia. Durante este periodo, no solo luchó contra los musulmanes, sino también, en ocasiones, junto a ellos, demostrando una pragmática adaptabilidad a las realidades del complejo ajedrez político y militar de la península. Las hazañas de el Cid, durante su destierro, fortalecieron su leyenda. Una de sus victorias más notables fue la captura de la importante ciudad de Valencia, un logro que marcó el apogeo de su carrera como líder militar. Valencia no solo le ofreció a el Cid un bastión desde donde operar, sino que también se convirtió en su principado, desde donde gobernó con justicia y eficacia, ganándose el respeto de cristianos y musulmanes por igual. El periodo de destierro reveló el carácter indomable de el Cid, un hombre que, incluso en la adversidad, fue capaz de ascender, convirtiéndose en señor de su propio destino y en una figura cuya historia trascendería su propia vida. Tras su destierro, el Cid, lejos de sucumbir al ostracismo, se embarcó en una de las empresas más audaces de su carrera, la Conquista de Valencia. Esta ciudad, rica y estratégicamente ubicada en la costa mediterránea, era un objetivo codiciado tanto por cristianos como por musulmanes. En 1094, después de años de maniobras políticas y enfrentamientos militares, el Cid puso en marcha su campaña para tomar Valencia. A través de una combinación de asedios, tácticas de guerrilla y diplomacia, logró aislar la ciudad, cortando sus suministros y minando la moral de sus defensores. Su estrategia militar no solo se basaba en la fuerza, sino también en la inteligencia y la paciencia, esperando el momento oportuno para actuar. Finalmente, el momento decisivo llegó. Tras un asedio prolongado, las puertas de Valencia se abrieron a el Cid. La ciudad cayó en sus manos. No a través de una masacre, sino de una rendición negociada. Lo que permitió a el Cid tomar control sin destruir la rica urbe que ahora sería su dominio. Una vez establecido en Valencia, el Cid demostró ser un gobernante hábil y justo. A pesar de ser un líder cristiano, mostró tolerancia hacia sus súbditos musulmanes, permitiendo que practicaran su religión y mantuvieran sus costumbres. Una decisión pragmática que ayudó a mantener la estabilidad y la prosperidad en la región. Bajo el gobierno de el Cid, Valencia floreció como un principado independiente, fortaleciendo su economía y cultura. El Cid se convirtió no solo en un líder militar, sino también en un gobernante astuto, cuya administración atrajo a mercaderes, académicos y artistas, fomentando un periodo de renacimiento en la ciudad. La conquista y gobierno de Valencia son quizás el testimonio más elocuente del legado del Cid. No solo fue un guerrero de renombre, sino también un líder visionario, que supo trascender las divisiones de su tiempo, gobernando con una mezcla de fuerza y sabiduría que dejó una marca indeleble en la historia de España. El final de la vida de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, llegó en 1099, aunque las circunstancias exactas de su muerte están envueltas en el velo de la historia y la leyenda. Se cree que falleció a causa de las heridas sufridas en combate, dejando un vacío en Valencia y en el corazón de aquellos que lo siguieron. Tras su muerte, la viuda del Cid, Jimena Díaz, tomó las riendas del gobierno de Valencia, demostrando una fortaleza y una habilidad para gobernar que mantuvieron la ciudad bajo control cristiano durante tres años más. Sin embargo, la presión de los reinos musulmanes circundantes era intensa y finalmente, en 1102, Valencia fue reconquistada por las fuerzas almorávides, lo que obligó a Jimena y a los seguidores cristianos del Cid a abandonar la ciudad. El legado del Cid, no obstante, trascendió su muerte y las vicisitudes políticas de la época. Se convirtió en una figura legendaria, encarnando los ideales de valentía, lealtad y honor. Su vida y hazañas fueron inmortalizadas en el Cantar de Mío Cid, una de las primeras y más importantes obras de la literatura española. Este poema épico, escrito a finales del siglo XII o principios del XIII, narra las aventuras, los desafíos y los triunfos de El Cid, ofreciendo una mezcla de hechos históricos y ficción que ha capturado la imaginación de generaciones. El Cantar de Mío Cid no solo es un testimonio de la vida y las hazañas de Rodrigo Díaz de Vivar, sino que también refleja los valores y las luchas de la sociedad medieval española. A través de los siglos, El Cid ha sido venerado como un héroe nacional, un símbolo de la resistencia y la integridad frente a la adversidad. La figura de El Cid sigue siendo un pilar en la identidad y la cultura españolas. Colegios, calles y monumentos llevan su nombre y su historia continúa inspirando obras de arte, literatura y cine, manteniendo vivo el espíritu de este legendario campeador para futuras generaciones. La historia de Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, no es solo el relato de un guerrero excepcional de la Edad Media. Es también el reflejo de una época donde la convivencia y el conflicto entre diversas culturas y religiones moldearon el destino de la península ibérica. El Cid encarna el espíritu de una era en la que la lealtad, el honor y la valentía eran virtudes que definían el carácter de un hombre. A lo largo de los siglos, El Cid se ha transformado en un símbolo de integridad y heroísmo, una figura que trasciende las barreras del tiempo y sigue inspirando a personas de todas las edades. Su legado, perpetuado en El Cantar de Mio Cid, continúa siendo un pilar en la literatura española y un testimonio invaluable de la historia y la cultura del país. Hoy, invitamos a nuestra audiencia a sumergirse en la fascinante vida de El Cid y a explorar más sobre la rica historia medieval de España. Descubrirán que, más allá de las batallas y conquistas, la historia de El Cid es una invitación a reflexionar sobre los valores universales que siguen resonando en el corazón de la humanidad. Soy Rodrigo Díaz de Vivar, El Cid, y mi historia es un testimonio de lucha, honor y determinación. A través de los siglos, mi legado ha perdurado, inspirando a generaciones a buscar la verdad detrás de la leyenda. Te invito a seguir explorando las crónicas de mi vida y las de muchos otros que, como yo, marcaron los capítulos de la historia de España. No olvides suscribirte a las crónicas del planeta, donde el pasado cobra vida y las leyendas se revelan. Hasta siempre, valientes espectadores.